Hola, soy Jefer Vega, candidato al Senado de la República. Estoy en la lista de Cambio Radical con el número 2. Dos veces concejal de Bogotá y creador de nueve acuerdos distritales para el bienestar de los ciudadanos y las ciudadanas en el Distrito Capital. Estas son mis propuestas por las que trabajaré en el Senado de la República. Vamos a apostarle a una Colombia competitiva con educación. Trabajaré para que la oferta educativa en nuestras regiones respondan a las dinámicas laborales y se incorporen nuevas carreras técnicas, tecnológicas y universitarias de conformidad con las necesidades del mercado laboral a través de instituciones como el Sena, la UNAR e instituciones para el trabajo y el desarrollo humano con alta reputación.